¿Cómo están? ¿Cómo despiertan? 6 con 20 minutos. Información muy importante sobre lo que va a suceder el día de hoy en el país. Hoy va a llegar un nuevo sistema frontal, que es el número 33 al noreste mexicano. Este frente frío va a venir a generar cambios, cambios que no tuvimos toda la semana pasada porque habíamos presentado altas presiones de centro-sur. Va a estar complicado porque hay entrada de humedad proveniente del Pacífico, la cual va directo desde Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y llega hasta el norte de Tamaulipas para el día de hoy, asociado a este frente frío. Entonces, esperamos no solamente la baja de temperatura, sino también las nubes con lluvia y los vientos que van a ir delante del sistema hacia el Golfo de México. Por supuesto, estaremos viendo la evolución de este sistema en lo que se desplaza en dirección a este sureste. Y mientras tanto, nublados también en Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, favorecidos por canales de baja presión, van a mantener temperaturas que van a estar ligeramente, ligeramente frescas, no tan frías como la semana pasada. Vamos a ver ahora los termómetros en la región aroeste, norte y noreste. Monterrey en el noreste llegará a 26 grados centígrados con mínimas de 15. Llevado a Capital Sobalos 28, mínimas de 9. Hermosillo, Sonora 27, Mexicali 22 y Tijuana 16 grados centígrados. En Tijuana hace frío. San Luis Potosí alcanzará hoy una temperatura que no había presentado en hace mucho tiempo. Son 27 grados con mínimas de 9. Zacatecas alcanzará a 24 con mínimas de 8. Durango 29, una mínima de 7 grados centígrados. Mazatlán, Sinaloa 25 con cielos completamente despejados. Y La Paz, Baja California Sur se nos va a los 30 grados centígrados. ¿Qué sucede en Puebla? Quechul es Puebla. Ya hice más canciones para más ciudades. No se enojen. Van a estarse estrenando en el transcurso de la semana, pero empezamos como se debe en Puebla, Quechul es Puebla. Máximas de 26, mínimas de 8. Acapulco, Guerrero 30 grados centígrados con cielos parcialmente anulados como todo el año. Morelia 27 y Vallarta 28 grados centígrados. ¿Qué va a pasar en la hermosa ciudad de Tampico, Tamaulipas? 25 grados centígrados, máxima mínima de 18. En Ciudad de México alcanzaremos 26. Querétaro 28. Hace mucho calor también en Guadalajara con 30 grados centígrados. En el Golfo de México, Veracruz-Puerto, 25 grados. Una recuperación con evento norte que nos va a durar poco, porque a mitad de semana en lo que baja este frente frío, otra vez recuperamos evento norte y lluvia. Villahermosa-Tabasco se va a los 31 grados centígrados. Al igual que en Campeche y La Blanca Mérida se nos va a los 33, con mínimas de 20. En el Pacífico Mexicano, Tuxautieres-Chiapas, 31 grados. Oaxaca, 30. Y Cancún se nos va a los 28 grados centígrados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalino, son 11 grados centígrados con máximas de 26. ¿Qué cree? Que hoy tenemos lluvia. Así es. Pronóstico de lluvia para la tarde-noche. También llovió el sábado, se dio cuenta. Yo espero que sí. Martes y miércoles, 26 grados. Máxima mínima es de 8. En Guadalajara, Jalisco, los tapatíos bellos del corazón. ¿Cómo están? Pues hoy llegamos a 29, 8 grados centígrados la mínima. Y hay mucho sol pronosticado para lunes, martes y miércoles. Casi en los 30 grados centígrados. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Máximas de 21 grados, mínimas de 8. Cielos parcialmente nublados. Lunes, martes y miércoles entre los 20. Y los 22 grados centígrados. Entre 8 y 9 grados nos vamos a ir por la mañana. En Zacatecas. Mandando miles de besos. 7 grados centígrados mínima. Máximas de 23. Y así nos vamos. Con temperaturas únicamente templadas por la tarde. Y con mañanas aún frías. Recordando que aún estamos en invierno. Tenemos un Climadato con motivo de nuestro tema de la semana. Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática. Ya que ésta amplifica las desigualdades de género existentes. Y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro. En todo el mundo las mujeres dependen más de los recursos naturales. Tienen menos acceso a ellos y a menudo asumen una responsabilidad desproporcionada. Como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y comestible. Justamente. Pues bueno Paco, un dato que no sabías. Y yo con todo el gusto del mundo te lo digo. Vámonos contigo. ¡Vámonos conmigo. Gracias.